El presidente de la República, Iván Duque, anunció recientemente que si las condiciones climáticas lo permiten, esta semana toman la decisión de abrir el paso controlado de vehículos particulares en la vía al llano. Esto como parte de un nuevo plan piloto que busca solucionar la problemática en el corredor que comunica los llanos orientales con la capital del país. El gobierno nacional presentará este 21 de octubre un plan piloto para dar paso controlado a carros y motos en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. Hoy podemos decir que hemos restablecido la movilidad y la circulación de vehículos de carga y vehículos de transporte de pasajeros y hemos empezado a hacer una evaluación paulatina y una evolución paulatina en el tráfico de vehículos particulares que como lo decía la ministra Ángela Orozco se va a dar inicialmente los fines de semana y la próxima semana en el puesto de mando unificado estaremos evaluando un piloto para darle mayor circulación a los vehículos particulares. Los días 10 y 20 de octubre estuvo abierta la vía para este tipo de vehículos con el fin de monitorear el comportamiento de los conductores y de la carretera. La noticia ya genera expectativa en quienes frecuentan este corredor vial. Es buenísimo porque Villavicencio en este momento está atravesando una situación económica muy mala porque vivía del turismo. Esto generaría nuevamente que la capital de los Llanos nuevamente asequiera el turismo de esta región. El horario de apertura sería entre 6 de la mañana a 5 de la tarde. Esta decisión será anunciada por el Ministerio de Transporte dependiendo de lo que suceda en las próximas horas en los kilómetros más críticos de la vía. El mandatario de los colombianos destacó además que las obras en la vía al llano avanzan en un 61%, es decir, 14% más de lo programado. Ya está listo el decreto.